El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció el jueves un apoyo humanitario de emergencia para Ucrania, mientras avanza una ofensiva militar de Rusia. Hoy estoy anunciando que inmediatamente vamos a destinar 20 millones de dólares del Fondo Central de Emergencia para responder a las necesidades urgentes. Guterres reiteró su llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, para que detenga los ataques. Es un error. Es contra la carta de la ONU. Es inadmisible, pero no es irreversible. Reiteró mi llamado al presidente Putin. Detenga la operación militar. Lleve de vuelta a las tropas a Rusia. En el primer día de la ofensiva rusa, más de 130 personas murieron entre civiles y militares, según el gobierno ucraniano. Mientras que cerca de 100 mil personas huyeron de sus hogares y miles buscaron refugio en el extranjero, de acuerdo con cifras de la ONU. La incursión militar comenzó la noche del miércoles, mientras el Consejo de Seguridad estaba reunido con embajadores leyendo discursos para intentar disuadir a Rusia, lo que volvió a poner en evidencia la incapacidad e irrelevancia de la ONU para impedir un conflicto. El propio secretario general, Antonio Guterres, reconoció que nunca creyó las noticias de invasión inminente y que estuvo equivocado. De los 15 miembros del Consejo de Seguridad, cinco son permanentes y tienen derecho a veto, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, por lo que cualquier resolución contra Moscú está destinada al fracaso. Para el viernes está prevista una votación en la Asamblea General que agrupa a 193 países, pero sus resoluciones no son vinculantes. Adicionalmente, la carta de la ONU no prevé ninguna exclusión si alguno de sus miembros provoca una guerra. Esto solo podría suceder si algún país incurre en el impago de su contribución.